pues bueno ya estamos aquí en la sala así que te voy a estar dando este tour pero antes que nada te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí por simplemente haberle hecho clic a este vídeo les doy las gracias y la bienvenida a cada una de las personas nuevas que están llegando a este canal a su canal así que vamos a empezar con este mini tour verano 2024 que es de sala comedor y cocina hola bienvenidos a este house tour verano 2024 así que entren pásenle vamos a empezar por la puerta de aquí de la entrada miren pues ahí puse una pequeña coronita una coronita de hojitas verdes y pues aquí está el árbol este topiari o si no el árbol espiral con su macetera nada más que cuando entran por la puerta pues no se nota porque pues lo tapa la puerta y aquí arribita a un ladito tengo las letras love con esta coronita pues con la letra o de arbustos empezando bueno pues aquí está mi sala aquí están los dos sillones la mesita del coffee table la mesita del café y pues acá aquí les puedo mostrar mi chimenea mi decoración de verano y pues solamente le hice unos pequeños cambios aquí y pues es la misma decoración que les estuve haciendo pues en el vídeo solamente le estuve cambiando el espejo ese espejo lo puse donde se mira aquel redondo donde sea el área del comedor los cambios solamente hice ese cambio y pues aquí es lo mismo y creo que le agregué este candelabro que no estaba ahí y pues miren aquí está por aquí tengo el abanico prendido porque está haciendo mucho calor y pues miren así se mira aquí mi sala en este verano 2024 y pues aquí tengo la tele el mueble de la tele no recuerdo si en el vídeo de la decoración les enseñe que tenía las luces y miren tienen esas luces led es una tira porque está por la parte de adentro tiene siete colores de luces y pues aquí puse esa imagen en mi televisión entonces vamos a seguirle con el recorrido por aquí me voy a poner de otro ángulo para mostrarles bien la sala ya de aquí de este lado me puse miren cuando uno está pues de acá del comedor así se mira de este lado le doy las gracias a todas las personas que comentan aquí en mis vídeos y una personita me estuvo recomendando que juntara los dos sillones más hacia acá más hacia la mesita y pues más adelantito en un vídeo voy a hacer eso espero que si se mire mejor porque si hay bastante espacio pero pues por una parte si me gusta que tenga suficiente espacio porque pues cada quien tiene su espacio el niño anda jugando y por eso y ya lo había pensado en acercar los dos sillones nada más que no me he atrevido porque no tengo algo como una decoración o que más o menos le pueda poner en la parte de atrás he mirado vídeos revistas de decoración que no les pone nada y otras personas que si le ponen así como en la parte de atrás en el espacio que hay de sillón a pared aquí ya estamos en el área del comedor muchas personas me estuvieron felicitando por la decoración que les gustó y estoy muy agradecida con ustedes a mí también me alegra la verdad de estar leyendo sus comentarios que les gustó la verdad de antemano les agradezco a ustedes a cada una de ustedes por sus valiosos comentarios y por su valioso tiempo que le dedican a mis vídeos así que te voy a dar este mini tour de aquí de esta área y ya aquí pasándonos a esta área del comedor pues miren así me quedó la decoración de verano se mira un poquito mojadito el piso porque mi hija me acaba de ayudar en lavar en limpiar el piso ya solamente queda una poquita de humedad quite los platos los vasos los utensilios pues porque aquí es donde desayunamos comemos cenamos y pues no todo el tiempo tengo la decoración cuando les hago la decoración de mi comedor no lo tengo pues siempre ya después lo quito porque pues aquí es nuestra área donde comemos en familia y pues así ya después aquí están mis cortinas miren tengo una ventana grande hace unos meses le agregamos esas cortinas también le hice la transformación aquí a esta pared aquí también le hicimos esos cambios le agregue las luces esas luces son de batería se recargan con la electricidad pero no tienen pues el switch aquí solamente con el controlito ya lo prendes y la apagas y pues ya cuando se le acaba la batería le sacas el tubito que está aquí en el tubito más grande se lo sacas y pues ya lo conectas para que se esté cargando a la electricidad les voy a ser muy sincera a mí me encantó este resultado como quedó lo tenía en la mente pero gracias a dios pues aquí lo pude poder hacer aquí en esta área y pues me encantó espero que ustedes también les haya gustado ese resultado y ahora sí vámonos aquí al área de la cocina pues miren es una cocina pequeña aquí en el vídeo la verdad se mira puede ser que se mire grandecita ya en persona pues está un poco chiquita aquí le hice unos pequeños cambios rotea algunas cosas hacia acá hacia mi comedor y también hacia el mueble este bufetero pero pues aquí ya le agregué esta pequeña decoración allá tengo una vela encendida pues para que dé un olor bonito un olor agradable aquí en esta casa pues ya ven que después de uno que anda cocinando pues como que sueltan unos olores de comida y bueno pues para que se vayan hay que eliminarlos con las velitas de aroma muy bonito y pues miren aquí está así me quedó mi cocina es una planta natural siento como que las hojitas no están bonitas le están brotando pues ya unas verde citas y pues no sé si será el calor el cambio de clima todavía no sé hace poco les estuve agregando esas luces que se miran aquí nada más que me faltan agregarle una más si me gustaría agregarle mejor una tira completa de las de led para que se ilumine todo parejo el microondas tiene su propia luz nada más que es una luz amarilla y pues no no me gusta como se mira me gusta más este tipo de luz como la azulita o la blanca y pues miren aquí está el dispensador de aceite de vinagre la sal y la pimienta y tengo este platito para las charolas para para los sartenes y las ollas calientes cuando tengo lleno aquí y esta pequeña decoración que tengo y pues miren la he mantenido pues aquí he mantenido pues que se quede limpiecita la cocina después de cada comida y en esta pared también le hicimos este cambio anteriormente era del color aquel que se mira de allá del fondo como el resto de la pintura pues del color de la casa de las paredes así era y sentía como que de por sí está chiquita la cocina sentía como que se miraba más chiquita y la verdad con este color es el mismo color que puse aquí pues aquí en esta pared en el área del comedor es el color café suizo y pues me gustó como me sobró pintura pues dije aquí también le voy a estar colocando esa pintura antes que se me eche a perder y pues si me decidí en pintar también pinté aquí donde está esta pared del bote y aquí tengo las canastitas esas que es una canasta arriba y otra canasta abajo nada más que la de abajo solamente tengo la fruta y en la repisa de aquí de arriba puse la air fryer y pues ahí atrás tengo una tabla que no la ocupe aquí en la decoración y aquí la estuve aguardando pues ese es mi basurero también le estuve pintando esta parte del muro y también la de aquí y pues miren así se mira el cambio que le estuvimos dando a mi cocina y la decoración de verano esta es mi área del café miren pues aquí está igual como la última vez que la miraron y pues miren aquí está esta máquina de expreso pero si no me quiero hacer café aquí pues pongo a calentar agua en la estufa en una ollita y pues ya listo cuéntame qué te pareció este mini tour que les acabo de dar para este verano 2024 nada más les les estuve enseñando lo que fue pues en mi sala comedor y cocina ya el resto de la casa pues no estuve decorando si miras el último vídeo estuve te estuve mostrando que tuve algunos problemitas aquí en mi casa como fue en el baño que ya lo empezamos a remodelar ya teníamos muchas ganas de remodelar el baño de matrimonial así que ya empezamos ya les estoy mostrando los avances pues cada vez que estamos haciéndole algo así que no te vayas a perder ninguno de sus vídeos así para cuando terminemos el baño pues te gusten las nuevas ideas y las nuevas cositas que vayamos a estar colocando que vayamos a estar poniendo así que nos vemos en el próximo vídeo con el favor de dios se cuidan adiós